Hola familia, bienvenidos. Esto es SillyTV y aquí estamos de nuevo en directo para YouTube, YouTube Gaming y Twitch y recuperando nuestra tradición de los lunes de baloncesto NBA con este juegazo que tenemos en nuestras manos, el NBA 2K17. Bueno, todavía no hemos decidido que vamos a hacer esta temporada, así que de momento hoy, un poco por ir abriendo boca, pues vamos a empezar con un modo de juego que a mí no me termina de gustar, no es que no me guste, me gusta, pero bueno, prefiero, mi modo de juego favorito es mi GM y a mi team suelo jugar menos. Pero bueno, como se iba diciendo, para abrir boca esta temporada, esta nueva entrega del 17 de 2K, desde el NBA 2K de este año, pues empezaremos jugando hoy a mi equipo. Estaremos más o menos un par de horitas, haremos un descanso a mitad y lo que nos da tiempo a jugar hoy vamos a ver qué tal nos va con en el modo desafío de mi equipo. No tengo muy buen equipo, acabo de empezar a jugar en este modo, he jugado únicamente dos partidos contra Lakers y contra los Sixers y a continuación nos toca jugar contra los Hornets, así que a ver qué tal se nos da. Iré saliendo al chat a ver si me dejáis algún mensaje, así que tener un poco de paciencia porque tengo que salirme del juego para ver el chat, así que si veis que no contesto inmediatamente, tampoco penséis que no estoy haciéndoos caso, simplemente pues que necesito un poco de tiempo. Bueno, vamos a saltarnos, otra vez vamos a jugar contra los... no, debe ser porque llevo el uniforme de los Sixers. Vamos a saltarnos la presentación y antes de empezar el partido echaremos un vistacillo al chat, a ver... a ver si ya para empezar me habéis dejado algún mensaje, de momento... no, voy a... a ver... sí, vale, vale, me había asustado, pensaba que nos estaba transmitiendo, voy a cambiar un poco los niveles de sonido, porque no sé qué tal se está escuchando... el juego, yo creo que a mí se me... se me... se me escucha bien, pero el juego no sé qué tal se está escuchando... vale, yo creo que está todo bien, así que venga, vamos, vamos allá. Voy a empezar sin tocar nada, en función de cómo me vaya. Vale, estos son mis chicos y estos son los chicos del equipo rival de los Hornets. Bueno, pues en función de cómo nos vaya el partido, igual cambiamos alguna cosilla en la configuración de la defensa, ya veremos. Ya vamos, balón al aire. Bueno, igual me notáis que estoy un poco afónico, la verdad es que llevo bastantes días ya con un catarrazo de estos poco bestias que me ha tenido fuera de combate. Pero bueno, había que retomar ya los directos y aunque no estoy al 100%, vamos a... vamos a ver qué tal se nota. A ver, a ver... aquí Beverly, que es nuestro base titular, ya os comento que el equipo de momento, pues no es muy bueno, no he comprado cartas, ni... pues simplemente las que me han salido de inicio, más algún jugador que me ha salido al ganar los dos primeros partidos. Vamos a cambiar las jugadas. Vamos a poner ritmo, que de momento este año está siendo mi jugada libre favorita. Uh, uh, a ver, a ver, que se nos acaba el tiempo. Pues tendremos que tirarnos este triple un poco. A ver ahí... Bueno, dentro del triple. Bueno, pues eso, que estoy bastante acatarrado. Así que ya disculparéis esta voz un poco... un poco ronca o afónica. A ver, a ver, que se nos va a ir y ver. Rebote para Plambly. A ver el contraataque. El tiro. Bueno, pues entró. 7-2. Bueno, poquito a poquito parece que nos vamos yendo. Y no sé, la dificultad de juego en... en esto del... en este modo de MyTeam, yo no sé si se puede variar o... depende únicamente del equipo contra el que estás jugando. Bonita era la jugada de... No me sé ni los nombres de mis jugadores. Así que es un poco peroso. Pero así es. Eso es lo que no sé. No sé si se puede... Para el próximo partido igual lo miro. A ver si se puede cambiar la dificultad. Porque no me acuerdo de otros años... Uf. No me acuerdo de otros años si se podía variar o iba en función de... del equipo contra el cual jugabas. No lo sé, no lo sé. Si lo sabéis y estáis viéndome... Pues dejadme... Uf. Que me voy, que me voy. No me he dado cuenta. Me había ido ahí... fácilmente. Balón ahí interior para Williams. Interial, he dicho. No me tengáis muy en cuenta las tonterías que digo. Oh, qué mierda. Mierda de pase. Uf. Venga, a correr. A correr. Vamos a abrir ahí. Vamos a pedir bloqueo. Y de Asoba. A ver si se nos va ahí. Beverly. Buena la jugada. Bueno, pues de momento fácil el partido. Espero que se esté viendo bien. Vale, pues mira. Aprovecharemos el tiempo muerto que han pedido nuestros rivales para ver qué tal se está retransmitiendo. Y para ver también si tenemos... Si tenemos algún mensaje. De momento no tenemos mensajes. Y voy a intentar ver rápidamente qué tal se está transmitiendo. Porque normalmente ahora en los directos estoy quitando lo que es el cuadro de mandos de YouTube. Para que no me... A ver, bueno. Lo que no he hecho es quitar el... Vale. Bueno, pues parece que se está transmitiendo bien. Sin corte. Sin lag. Vale, pues... Perfecto. Perfecto. Vamos a volver al... Al partido. Por cierto, bienvenidos. Que no os he dado la bienvenida, creo. Bienvenidos los que os estéis incorporando ahora. El partido está empezado. Llevamos poquito rato, pero los cuartos son cortos en este modo de juego. Estamos jugando a my team. Y estamos con la dominación. No sé cuántos equipos podremos jugar hoy. Y si ganaremos todos los partidos. Pero de momento el primer partido va bastante bien. Vamos a ver si machacamos ahí Kaminsky. Dentro, por cierto, que es el jugador que me he hecho de... De my career o mi carrera. Le he puesto de apellido Kaminsky. Me gusta, me gusta ese apellido. Vamos a ver ahí. Bueno. Fallo defensivo total. Y ganó hasta fácil para los Hornets. Tercer partido de dominación. No puedes dejarle que tire libre de marca. Bueno, vamos a iniciar jugada. Bueno. A ver, a ver, ese bloqueito. Para dentro. Portis, dentro. Bueno, pues la jugada libre esta de... Creo que es Ritmo. Es que hay dos jugadas que se parecen el nombre. Una se llama Ritmo y otra Flujo. Creo recordar. Pues esta de... Sí, Ritmo. Esta de Ritmo, de momento, este año es la que más me está gustando. Oh, qué mal pase. No he probado muchas. Bueno, ese rebote parecía que no nos lo íbamos a llevar. Bueno, personal. Pues no he probado muchas, la verdad. Pero de las que he probado, la que más me ha gustado es esta. Luego, si queréis, os enseño cómo se activa. Es relativamente sencillo. Y os explico un poco cómo va sobre la marcha. Primero vamos a tirar los tiros libres. Y como no vamos a tocar los ajustes defensivos de momento, porque no está haciendo falta. Pues quizá para otro partido explicamos cuáles son nuestros ajustes defensivos favoritos para este año. Uy, 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 que tengo ahí a Bellinelli muy solo. ¡Ostras! ¡Buah! Se me fue ahí rápido en la penetración. Pilló bien la línea de fondo Lamp. Y nos hizo ahí una jugada que nos hemos quedado con la mandíbula desencajada. Bueno, a ver si por lo menos falla el tiro libre. Sí. A ver, a ver, a ver si podemos hacer una última jugada. Pues no sé si va a valer la ganasta. Pues no lo sé. No lo sé si ha contado él. ¡Buah, qué jugadón! ¡Qué jugadón! Bueno, pues nueve puntos de ventaja para nuestro equipo que le hemos llamado CDTV de Baltimore. Baltimore CDTV. Lo de Baltimore. Los que seáis asilos del canal ya sabréis de qué viene. Y bueno, voy a salir de nuevo al chat a ver si tengo algún mensaje vuestro. Pues de momento no. Pues vamos a volver. Vamos a volver porque queremos jugar cuantos más partidos mejor. Y tenemos pues un par de horitas. A ver cuantos partidos nos da tiempo a jugar. Bueno, falló el tiro. Vamos a ver el contraataque. No me fiaba. Bueno, la jugada está de ritmo. Voy a explicaros. Cruceta izquierda para sacar esto que estáis viendo. Dentro de la... Bueno, voy a jugar ya la jugada porque... Al final me voy a comer el balón. Ya lo explicaré en otro momento. A ver si... Si al final del partido vamos ganando de paliza. Y me puedo permitir un poco de... Un poco de frivolidad. Bueno, ahora veréis. Se activa la jugada. Y consiste en que nos colocan ahí un bloqueo. Y a partir de ahí pues un poco improvisar según cómo salga el bloqueo. Ahora mismo hemos visto que el hombre alto que venía a bloquear arriba de la zona. Kaminsky, este que estáis viendo ahora. Pues se ha quedado libre después del bloqueo. Ha cortado hacia canasta. Le hemos dejado el balón interior. Y pues solo había dos formas de terminar la jugada. O canasta fácil. O personal. Bueno, también podía haber fallado el tiro. Las jugadas nunca hay garantía de que salgan, obviamente. De que salgan siempre bien. Si no, pues... El juego no tendría la más mínima gracia. Bueno, pues botando el balón ahí. Para Walker. Kemba Walker. Buena... Buen el tiro de Kemba. Pero... Se quedó corto. A ver, Anderson... No, el tiro muy mal. Es que tengo una mala costumbre de otras versiones del NBA. Que cuando entro a canasta, me quedo ahí... ¡Oh! Me quedo un poco empanado. Bueno, y espero que se esté viendo bien el partido. Partido feo. Está diciendo... Deimiel. Que está siendo un partido feo. Bueno, pues veis. Ahora viene ahí... Nuevamente Kaminsky a colocar el... Bloqueo. Ah, no. Zimmerman. No es Kaminsky. Luego, el próximo ataque probaremos... Probaremos a iniciar la jugada desde otro lado. Para que veáis cómo funciona. Y está muy bien. Se consiguen muchas canastas fáciles. Los compañeros se mueven de forma bastante... Fluida por el campo. Abriendo espacios. Me gusta. Es una jugada... Bueno, entra dentro de lo que se llaman jugadas libres. O... Freelance. Freelance plays. O algo así. Que son una alternativa más rápida a las jugadas de libro. Que... Pues ya es un poco más complicado el... El hacer las jugadas de libro. Porque... Pues tienes que seleccionarlas. Bueno... Estoy un poco... Ahora mismo... En Bavia. Una defensa un poco mala. Vamos a probar ahora a atacar por el lado izquierdo. Para que veáis... Las variaciones. Vendrán a colocarme un bloqueo ahí. No ha sido muy bueno el bloqueo. Bueno... Tan malo como que me acaban de robar el balón y se me acaban de poner a... Seis puntos. Bueno, hay que tomarse esto en serio, chicos. Vamos a ver. Veis al pasar el balón a ese lado... Pues conseguimos... Un doble bloqueo. Y lo que mejor está de esta jugada ahora... El tiro no ha entrado. Pero ha sido un tiro muy abierto. Y este año los tiros de tres tienen... Muchas posibilidades de entrar porque... La IA del juego... No sé si lo irán cambiando a lo largo de la temporada... Pero de momento la IA del juego... Los tiros de tres... Tienen bastantes dificultades para cubrirlos. Y eso es una debilidad que... Intentaremos explotar lo... Bueno, 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 bueno. A ver que esto se pone serio, eh. Igual tenemos que cambiar los ajustes defensivos... Porque no tengo ganas de repetir el partido. Ya sabéis que en dominación... Si no ganas el partido... Pues tienes que repetirlo hasta que... Hasta que consigues ganar a ese equipo. En este caso los... Los Hornets. Bueno, vamos. Balón a la banda. Veis ahí me está marcando jugada. A ver si se va ahí. Williams. Bueno, qué tapón. Pues sí, sí. Me he confiado mucho. Porque el primer cuarto hemos arrasado. Y ya se nos han puesto a dos. No puede ser esto. Bueno, vamos a pedir un bloqueo manual. Podría haber tirado un triple con Iliasova. Bueno, no es tan mal. No ha salido del todo bien en la jugada. Pero ha terminado en canasta. Que es lo importante. Pues a ver, a ver, a ver. Que no tengo, como os digo... Ninguna gana de repetir... Oh, qué triple me acaba de meter. Estuve ahí flotándole. Porque tenía pinta de que iba a penetrar a canasta. Y voy a salir al chat un momentín. A ver si tengo algún mensaje. No. Pues nada, me vuelvo rápidamente. Y ya que estamos aquí... Voy a cambiar los ajustes defensivos. No, vale. Vale, pues no lo vamos a cambiar. Vamos a dejar que haga los cambios. Y en todo caso los haremos al principio del último cuarto. Bueno, pues a ver. Ese bloqueo... No, todavía no. Vale. Ahí para attacker. Ahora sí que viene el bloqueo de Kaminsky. Vamos a ver. Se quedó solo ahí attacker. Pero el tiro muy malo. Rebote. Buen rebote ofensivo de Kaminsky. Mal tiro. Bueno, pues pensaba que ese triple iba adentro. Venga, chicos. Hay que correr. Hay que correr. Venga. Bloqueo. Ponerme un bloqueo. No sé por qué no me están haciendo caso. Bueno, pues habrá que abrir a la banda. Llevamos ya varios ataques seguidos que no estamos resolviendo bien. Bueno, pues ganamos ya nada más de uno. Somos el equipo de arriba. El que pone STV 24. Charlottes 23. Vamos a hacer el descanso. Y mientras mis jugadores descansan yo voy a comprobar el chat. Sigo sin tener mensajes. Bueno, pues ahora sí que voy a cambiar los ajustes defensivos. No quería hacerlo para, sobre todo, no perder tiempo. Pero vamos a hacerlo. Primero vamos a cambiarlos de todo el equipo. Presión sobre el balón de cerca. O sea, cuando el jugador enemigo, el rival tiene el balón, pues nuestros hombres marcan de cerca. Sin balón vamos a poner negar. O sea, que estén bastante encima. Pero eso lo cambiaremos para algunos jugadores. Voy a ir rapidito porque tampoco sé si esto os interesa mucho. Y no quiero, no quiero, a ver, bloquear el balón, pasar por delante, salir con cuidado. Tampoco quiero alargarme mucho con esto por si acaso no os interese. Lo que queréis es ver el gameplay sin más. Vamos a intentar hacerlo rápido. A ver, la regla de cambio es solo cambiar base y escoltas. Si voy demasiado rápido y os interesa alguna explicación de por qué hago lo que hago, pues lo mejor que me lo digáis en el chat y yo me detengo un poco más a explicar un poquitín cada cosa. Vale, bases y los dos aleros vamos a dejarlo prácticamente como está. Y los pivots, el power forward lo vamos a dejar como está, pero vamos a cambiar la defensa en el poste por detrás. Y la presión sin balón vamos a dejarla en automático para que pueda acudir a las ayudas en defensa. Lo mismo con el center. Defensa en el poste por detrás. Y a este en cambio vamos a poner que sí que haga prerotación en las ayudas con el bloqueo. Vale, eso lo tenemos que cambiar. Reglas de ayuda. Ayuda. Vale. Y una cosita que se me había olvidado para todo el equipo. Que son las reglas de ayuda. Ayudas con el bloqueo. Ayudar, pero no rotar. Eso es que acuden a ayudar en el bloqueo, pero no cambian de hombre. Vale. Y... Reglas de ayuda. Ayuda. Vale, venga. A ver si así. Uf, me está costando un poco mantener el ritmo al que hablo, porque de verdad que estoy más acatarrado todavía de lo que pensaba. Y me he despertado un poco mejor y digo, venga, que llevamos muchos días en hacer directos. Y la gente va a pensar que hemos desaparecido. Y no, no hemos desaparecido, pero hemos tenido muchos problemas técnicos. Y además, ahora encima estamos pachuchos. Pero bueno. A ver, vale. Tengo que acordarme de que he dejado a nuestro... Madre mía, qué mal. Tengo que acordarme de no llevar al principio de la jugada a mi base, porque le he puesto que haga presión extendida. Venga. Bloqueo ahí al centro. Vamos a iniciar otra vez. Jugida, jugida. Nada, no sale nada. Menos mal que ha cogido Idiaso a ese balón. No estamos muy finos. Oye, pues me esperaba yo que me fuese mejor... ...en estos partidos primeros de dominación. Bueno, también influye... Bueno, también influye... Tengo que poner alguna excusa para no me dar mal. También influye que... No es lo mismo jugar y ya está, que jugar y comentar. Así que igual comento un poquitín menos hasta que tenga la cosa un poco clara. Bueno, se fue ahí. Me están dando unos calores. Yo no sé si de la fiebre o de ver que el partido se me está complicando. Venga, jugada a la derecha. A ver, a ver. A ver si sale la jugada. El tiro de tres dentro. Y no sé si se estará viendo bien porque a mí se me está lagueando un poquillo ahora el juego. Vale, pues dejamos que Idiaso se encargue de molestar mientras sube el balón su base. Y nosotros cogemos al center. Vale, ahora ya volvemos a defender al balón. ¡Buah! Pues no sé qué ha pasado en esa jugada porque estaba atento yo al hombre que estaba marcando. Y espero que se esté viendo bien porque ya os digo que tengo un ligero lag. Vamos a pedir bloqueo a Plan B. ¡No, vamos, no, vamos, no, vamos! ¡Bien! Vale, vamos a volver con Plan B. De esta forma pues tenemos un poco controlado tanto el hombre que sube el balón como la pintura. ¡Uy! ¡Qué miedo me ha dado ese tiro! Bueno, buena Plan B. Ahí el rebote ofensivo. Y la metió para abajo. Bueno. Pues eh... Ganamos de tres. No es una ventaja que me guste... Bueno, no me gusta nada. Es muy poca ventaja. Tiro de tres. ¡No! Vamos a ver el contraataque. Muy bueno ese pase interior ahí, ese corte a canasta de Beverly. Bueno, estas jugadas de corte a canasta es una... Forma parte del repertorio básico, yo creo, de jugadas de este juego. Bueno, y del baloncesto real también, junto con los bloqueos y... Oh, 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 oh. A ver, a ver, a ver, que se va por ahí solo. Venga, Williams. Vale, nos estamos yendo otro poquito. Yo creo que si me concentro menos en los comentarios y más en el juego, la cosa funciona mejor. Bueno, claro. Vale, pues tiempo muerto. Vamos a aprovechar a salir un momentito al chat. Que veo que seguís sin dejarme ningún mensaje. Me parece raro. Pero bueno... Tampoco quiero que os sintáis obligados a comentar en el chat. Yo voy... Yo voy viendo... El tema es que... Lo voy a comprobar. Porque es que estoy usando un programilla para mirar el chat sin tener que estar con el navegador abierto. Para así no tener problemas con el streaming. Pero... No sé si me avisa bien de... Supuestamente me tendría que avisar de vuestros mensajes. Vale, pues creo que está todo correcto. Bueno, pues nos saltamos ya en el tiempo muerto. Ya solo queda minuto y 46 segundos del tercer cuarto. Y un poquito nos hemos ido en el mercado. A ver si seguimos con la... Con la... Con la inercia. Estoy lento, eh. Estoy lento. De reflejos no sé. Pero de... A la hora de hablar estoy un poco lento. Así que... Disculparéis. Pero eso es ese efecto de... 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 De la enfermedad. A ver si nos vamos ahí... Buena la jugada con Kaminsky. Bonito, bonito. Bonita la jugada de bloqueo. No siempre salen bien, pero cuando salen bien son... Son chulas esas jugadas. Y estamos siendo poco agresivos a la hora de robar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se va, se va, se va, se va. Bueno, pues voy a pedir un bloqueo. Ahí no me va bien. Pero ¿por qué no me hacen caso? Uuuh. Bueno, al final entró. Me estoy revelando ante el pensamiento de comprarme un nuevo mando. Pero este ya tiene muchos añitos. Bueno, juego con PC, por cierto. Pero todos los... Los juegos que puedo jugar con el mando de la Xbox. Juego con el mando de la Xbox. Más que nada porque... Juego bastante. Entonces... Llega un momento que el teclado se me hace muy incómodo para... Bueno, y aparte que juegos como este, jugarlos con teclado, yo no sé. No sé. Otras personas igual son capaces de jugar a esto con... Con teclado. Yo no puedo. Y bueno, el mando que tengo ya tiene bastantes añitos. No sé si no toca ya a lo mejor... Jubilarlo y comprarnos otro. A ver, Portis desde ahí. Joder, pues estaba solos. Bueno, pues final del tercer, cuarto. Nueve puntos de nuevo de ventaja. Vamos a ver si mantenemos la ventaja hasta el final. Y nos quitamos ya de encima a los Hornets. Conseguimos alguna cartita de algún jugador que esté bien de los Hornets. Y poco a poco vamos haciéndonos nuestro equipo. Espero poder hacer todo eso en directo. Voy a salir al chat. Nada, un segundo. A ver si tengo algún mensaje. No tengo mensaje. Pues me vuelvo para adentro. Último cuarto. Vamos. Vamos a... Vamos allá. A ver si me puedo saltar. Vale. Bueno, cada cuarto son cinco minutos. Y creo que eso no se puede cambiar. Nada, esa penetración ahí no tiene... Y no me va bien el mando. Bueno, dentro del triple. Bueno, ahora sí que va bien. Pero es que va un poco... Cuando quiere. Bueno, el robo ahí de balón. A ver, a ver, un aliup. Uy. 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 El Zimmerman este me parece que no vamos a hacer muchos aliups con él. Que ha llegado un poquito justito. Bueno, iba a decir a machacar. Pero es que no ha machacado. Ha llegado justito a coger el balón. A ver, a ver, a ver. Bueno, llegamos bien a defender el triple. A ver, Portis. Pues personal. Ahora dos tiros libres. El primer tiro libre de Portis dentro. Y cambios. Los cambios los tengo en automático. Ya sé que no es lo más... Lo más adecuado. Pero bueno, soy... Más que nada es por no tener que estar pendiente de otra cosa más. Y por pereza. O sea, es una mezcla de ambas cosas. Ahí es la explicación. Uh, uh. A ver, Heber. Walker. Uf, se nos fue ahí. Pues pensaba que iba a entrar a canasta. Uh. Mierda, mierda. Pensaba que subía Heberta a cerrarnos la penetración. Y por eso he pasado al interior. Pero me han pillado. Me han pillado. A ver. El bloqueo. Bueno. ¿Desde cuánto nos hemos ido ya? Estamos cogiendo una buena racha ahora. Tiempo muerto de los charlos. Voy a salir. Nada. Un par de segundos. Aprovechando el tiempo muerto. Vale. Pues venga. Nos volvemos al juego. A ver si me puedo saltar rápido el... El tiempo muerto. Para volver al juego. Oiga, en el juego solo suelo dejarme estas escenas. Estos cortes. Un poco porque me da la sensación de que... Estoy viviendo más el partido. Bueno. Bueno. Bonita ahí esa jugada del contraataque. Y catraca. Catraca. Sí, sí. Estamos dándoles una buena. Mira, por hablar. No se puede hablar. Bueno. Yo no sé cómo ha sido esto. En poco rato nos hemos sacado casi 20 puntos de ventaja. Bueno. Pues mejor. No tengo ganas de repetir el partido. Ya lo he dicho. Y lo repito. Un poco me ha arriesgado. Tendría que haber continuado ahí la penetración. Pero me ha dado un poco de piedito. Uy, uy, uy. Que se nos va. Que se nos va. Iliasovac. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Pues nos pillaron el pase. Mierda. Batum. Dentro. Bueno. Menos mal que vamos ganando de mucho. Así que estoy tranquilo. Bueno. Pues ahora igual puedo explicar. No, no puedo hacer tantas cosas. O juego o comento. Pero jugar y explicar las jugadas a la vez. Mira, racha de 13 a 4. Pues no me veo capaz. No sé, además, si interesan mucho estas cosas. Bueno, y tampoco es que yo sea un experto. Expertísimo en el juego. Como para dar lecciones. Pero... Bueno, pues... Se me ocurría que a lo mejor tenéis curiosidad. Bueno, pues... Minuto y 20 segundos. Vamos a hacer una jugada de centro. Veis el bloqueo ya centro. Se va viendo el bloqueo Zimmerman. Y jugada fácil. Yo diría que el partido ya está decidido. Sí, no queda suficiente tiempo para remontar tantos puntos. Y nuevamente, tiempo muerto. Pues no sé. No sé si saliera... Sí, voy a salir a... A ver si... No, no, no tengo ningún mensaje en el chat. Pues ya lo que queda de partido no saldré. Queda un minuto 11. No saldré ya hasta que no terminemos. Para no añadir más tiempo a esto. Porque... La idea era estar hasta las 7. Hemos empezado un poquitín más tarde de las 5. Y ya prácticamente... Hemos agotado la mitad de lo que iba a durar el... El directo. En un solo partido. Oh, falta. Falta en el tiro. Bueno, 57... Menos ya de un minuto. Esto está ganado. Y el primero entra. Bueno. Pues finalmente vamos a ganar de pariza. Hemos pasado un mal momento ahí en el segundo y tercer cuartos. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Que se nos va ahí. Ben y Nel. Toma, taponaco. ¿Este quién es? ¿Este es el Simmerman ese? No sé ni qué equipo tengo. Ya os digo. He jugado nada más que dos partidos de... Bueno. Para decir la verdad. Creo que jugué alguno de los retos. Pero partidos, partidos. Lo que se dice partidos. Solo he jugado... Los dos primeros de los desafíos. Tres desafíos. Como de cerebro al banquillo. Ahí nuestro... Nuestro... Nuestra jugada contraataque. Bueno. Pues yo no sé si ha sido gracias al... A nuestros... Ajustes defensivos. Yo creo que algo ha influido. Porque ha sido cambiarlos y empezar a... A ganar de pariza. Así que... Así que... Si os gusta... Si jugáis a esto y tal... Pues... Ya veis que no me ha ido mal con esos ajustes. 15 segundos. A punto ya de terminar el partido. Un robo de balón. A ver, a ver, a ver, a ver... Se va por ahí. Taker. Dentro y... Personal. Bueno. Pues habrá tiro libre adicional. Y con esto ya he partido. Bueno. Hace rato ya que está... Perdón. Bueno, venga. Vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos. A los chicos. Final del partido. Dominados. Los Charlotte Hornets. Dominados también por nuestro equipo de... Aunque pone ahí Nets Brooklyn. Eso es porque todavía no puedo... Customizar mi... Mi logo. Ya lo haré. A ver si... Si me dejan poner el logo del canal. Yo supongo que podré. Y... Podré cambiar también. Pero eso, claro. Tienes que ir jugando partidos y tal. Para que te dejen hacer todas estas cosas. Bueno, vamos a ver. Jugador Jordan del partido. Ahí lo tenemos. No sé ni quiénes. Esto es un poco penoso. Pero claro. Jugar con un equipo aleatorio. Como estamos jugando. A ver. Vale. Pues aquí nos pone... Los puntos de My Team que hemos ganado. Es una de las cosas por las que no me termina de gustar este modo. Y es que tiene un tipo de moneda distinto al resto de los modos. Entonces, claro. Como tampoco es el modo que más me gusta. A ver. Nos dan un paquete por haber conseguido una estrella. Otro paquete por haber conseguido puntuación dos estrellas. Y un tercer paquete por haber conseguido puntuación tres estrellas. Así que este partido ya no lo tendremos que repetir. Y eso que no me termina de convencer este modo. Sé que es de los modos más populares que hay. Pero no sé. Yo creo que este modo te obliga un poco a jugar solo a este modo. Porque claro. Cuando tienes un rato para jugar. Y con el tema de la moneda virtual y todo esto. Pues no sé. Venga, voy a abrir los sobres. Vamos a hacer una apertura de sobre en directo. A ver si me acuerdo. Bueno, sobres no. Paquetes. Bolsas de recompensa. Vamos a abrir. Paquete camiseta de los Hornets. A ver qué nos sale. Vamos a ir girándolo de uno en uno. Para darle más emoción. Una de oro. A ver qué es. La camiseta de Buzz City. Tronco inferior. Esto es para recuperar de lesiones. Si no recuerdo mal. Y otro entrenador. Jason Kidd. Bueno. Ya miraré. A ver. Enhorabuena. Has conseguido nivel de coleccionista de diseñador gráfico. Ya está disponible en la... Vale. O sea que tendremos otro sobre. Será este, ¿no? Diseñador gráfico. Guay. Eso creo que nos permitirá diseñar la camiseta. O algo así. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a girar la carta esta de plata. Esquivar bloqueos. Esto es una insignia. Se la podemos aplicar a uno de nuestros jugadores. De momento la guardaremos. Contratos. Los contratos. Bueno. Igual estas explicaciones. Están de más. Pero en este modo. My Team. Los jugadores van... Tienen un número de contratos. Cuando consigues la carta. Y cada partido. Pues gastan contratos. Y cuando te quedas sin contratos. Ese jugador ya no puedes meterlo en la alineación. A no ser que le metas contratos de estos que te van saliendo. O le compres contratos con el dinero del modo My Team. La última carta de este paquete. El balón de los Hornets. Pues creo que es el primer balón que me sale. Eso sí. Y jugadores. De momento ninguno. Espero que me salgan aquí. Venga. Vamos allá. De oro. A ver si será un jugador. No. Contrato. Otro entrenador. Pero para... ¿Y no me vais a dar ningún jugador? Así. Raymond Sessions. Media 70. Pues... Pues voy a ver. Ah bueno. Y tenemos... La recompensa por llegar al nivel coleccionista diseñador gráfico. Vamos allá. Creo que sé lo que es. Vamos a ver. Baltimore Silly TV. ¿Qué? ¿Que me dejáis cambiar el logo? ¿Qué? Ah. Hemos desbloqueado otro... Nivel de coleccionista diseñador de moda. Venga pues... Otro sobre que nos han dado. A ver. Silly TV. ¿Qué pone ahí? Visitante. Vale. Sí. Las camisetas. Vale. 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 Muy bien. El logo no lo voy a cambiar. Porque... Porque tendría que... Tengo que subir la imagen al servidor de... De 2K Sports. Pero... Pero... Pero lo que sí que voy a cambiar va a ser el color de las camisetas y tal. Si me deja... Bueno. Voy a salir un momentito al chat. De momento seguís silenciosos hoy. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Gestionar equipo. Franquicia. ¿Esto dónde era? ¿Esto dónde era? Marca del equipo. Vale. Colores del equipo. Bien. Color principal. Mira. Tenemos ya el naranja. Color secundario. Vamos a poner el blanco. Y terciario el negro. Me mola. Sí. Luego... ¿Para qué vamos a pensar más? Logotipo del equipo. Bueno, pues lo he dicho. Me intentaré subir el logo del canal. De momento vamos a poner... No, esa imagen no. Vamos a poner al cerdito. A ver qué tal queda el cerdito. Un poco soso. De los logos que salen así hechos por el propio juego es el que más gracioso me parece. El cerdito. Y diseño del uniforme. Bueno, como esto me va a llevar un poco más de tiempo. Vamos a dejar el diseño del uniforme para otro momento. Voy a... Voy a hacer un breve descanso de unos... Cinco. No, cinco será poquito descanso. Unos diez minutos. Así recupero un poco la voz. Que ya me estoy quedando un poco sin fuelle. También os dejo descansar a vosotros. Y volvemos eso. En diez minutitos. Nos vemos... En nada. Venga. Llevo bastantes días ya con un catarrazo de estos poco bestias que me han tenido fuera de combate. Pero bueno, había que retomar ya los directos. Y aunque no estoy al cien por cien. Vamos a... Vamos a ver qué tal se nota. A ver, a ver. Aquí Beverly, que es nuestro base titular. Ya os comento que el equipo de momento... Pues no es muy bueno. No he comprado cartas ni... Simplemente las que me han salido de inicio. Más algún jugador que me ha salido... Al ganar los dos primeros partidos. Vamos a cambiar... Las jugadas. Vamos a poner ritmo. Que de momento este año está siendo mi jugada libre favorita. A ver, a ver. Que se nos acaba el tiempo. Pues tendremos que tirarnos este triple un poco. A ver ahí. Bueno. Dentro del triple. Bueno, pues eso. Que estoy bastante acatarrado. Así que ya disculparéis esta voz un poco... Un poco ronca o afónica. Otra vez de Walker. A ver, a ver. A ver, que se nos va a ir y ver. Rebote para Plambley. A ver, el contraataque. El tiro. Bueno, pues entró. 7-2. Bueno, poquito a poquito... Parece que nos vamos yendo. No sé, la dificultad de juego en... En esto del... En este modo de MyTeam. Yo no sé si se puede variar. O depende únicamente del equipo contra el que estás jugando. Bonita la jugada de... No me sé ni los nombres de mis jugadores. Así que es un poco peroso. Pero así es. Eso es lo que no sé. No sé si se puede... Para el próximo partido igual lo miro. A ver si se puede cambiar la dificultad. Porque no me acuerdo de otros años. Uf. No me acuerdo de otros años. Si se podía variar. Vamos a saltarnos la presentación. Y antes de empezar el partido. Echaremos un vistacillo al chat. A ver... A ver si... Ya para empezar me habéis dejado algún mensaje. De momento... No... Voy a... A ver... Sí. Vale, vale. Me había asustado. Pensaba que nos estaba transmitiendo. Voy a cambiar un poco los niveles de sonido. Porque no sé qué tal se está escuchando el juego. Yo creo que a mí se me escucha bien. Pero el juego no sé qué tal se está escuchando. Vale, yo creo que está todo bien. Así que venga, vamos allá. Voy a empezar sin tocar nada. En función de cómo me vaya. Vale, estos son mis chicos. Y estos son los chicos del equipo rival. De los Hornets. Bueno, pues en función de cómo nos vaya el partido. Igual cambiamos alguna cosilla. La configuración de la defensa. Ya veremos. Vamos, balón al aire. Bueno, igual me notáis que estoy un poco afónico. La verdad es que... 17 de 2K. Desde el NBA 2K. De este año. Pues empezaremos con... Jugando hoy a mi equipo. Estaremos pues... Más o menos un par de horitas. Haremos un descanso a mitad. Y lo que nos da es tiempo a jugar. Hoy vamos a... A ver qué tal nos va con el modo desafío de MyTeam. No tengo muy buen equipo. Acabo de empezar a jugar en este modo. He jugado únicamente dos partidos. Contra Lakers y contra los Sixers. Y a continuación nos toca jugar contra los Hornets. Así que a ver qué tal se nos da. Iré saliendo al chat a ver si me dejáis algún... Algún mensaje. Así que... Tener un poco de paciencia. Porque... Tengo que salirme del juego para ver el chat. Así que si veis que no... No contesto inmediatamente. Tampoco penséis que no estoy haciéndoos caso. Simplemente pues que... Necesito un poco de tiempo. Bueno, vamos a saltarnos. Otra vez vamos a jugar contra los... Ah no, debe ser porque llevo el uniforme de los Sixers. Hola familia, bienvenidos. Esto es Silly TV. Y aquí estamos de nuevo en directo para YouTube, YouTube Gaming y Twitch. Y recuperando nuestra... Nuestra tradición de los lunes. De baloncesto con la... Baloncesto NBA con este juegazo que tenemos en nuestras manos. El NBA 2K17. Bueno, todavía no hemos decidido que vamos a hacer esta temporada. Así que de momento hoy... Un poco por ir abriendo boca. Pues vamos a empezar con un modo de juego que a mí no me... Termina de gustar. No es que no me guste. Me gusta. Pero bueno, prefiero... Mi... Mi... Mi modo de juego favorito es... Eh... Mi GM. Y a mi... My Team suelo jugar menos. Pero bueno. Como os iba diciendo, para abrir boca esta temporada, esta nueva entrega del...